¿Cómo te llamas, preciosa? Oye, muchas gracias por venir. ¿Y cómo me va a apoyar? Muchas gracias, preciosa. Bueno, pues ellos fueron los Devil Rebels. Un aplauso para ellos. Señoras y señores, no se vayan porque regresan con complacencias para ustedes. Pásensela bien. ¿Qué pasó, mi Puyo? ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué se siente estar de regreso en el escenario, triunfando arriba y abajo con las muchachas? A todo dar, mi hermano. Te lo dije, que esto se iba a poner muy bien. Me permíteme. ¿Qué sorpresa, mi princesa Polacá? Sí, sorpresa la mía, cuando me dejaste tirada toda la tarde en la embajada, Emilio. Tuve algunos pendientes que resolver. Ya, pero tú me prometiste que te ibas a hacer cargo del trámite del traslado de mamá. Del traslado, de la vivienda y hasta del spa, porque les voy a dar unos masajotes en las rodillas a Polacota, vas a ver. ¿Eh? A ver, Emilio, tú estás seguro que quieres hacer esto, ¿eh? Yo estoy seguro. Cuidar a mamá es una responsabilidad y la verdad no creo que esto es que fuera. Nada me haría más feliz que tenerla viviendo en nuestra casa. Buenas noches, señor Guzmán. Buenas noches, señor Medrano. ¡Qué sorpresa! Él es el promotor con el que he estado hablando por teléfono, mi esposa y el señor Medrano. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿A qué se debe el honor de su visita? No sabía que nos iba a acompañar el día de hoy. Quería traerle personalmente las buenas noticias. A ver, dígame. Ya tenemos patrocinio para la gira. ¿En serio? Bueno, pues, qué felicidad. Esto hay que celebrarlo con champán. A ver, Mauro, tráete un champán, por favor. Bueno, dos botellas de una vez. Muchachos, les tengo la sorpresa de su vida.